Cantíteca Hoy presentamos Cantientrevista Uruguayo y residente de la ciudad de Montevideo Músico, docente, histriónico, talentoso y multifacético Se autodenomina un aborigen a la era del plástico Cuenta que desde siempre sintió una afinidad con lo lúdico y lo artesanal Él es un referente y una gran persona Hoy presentamos en esta serie de Cantientrevistas A Fernando Rodríguez da Silveira Pero todos le conocemos como Cachimbo Buenas buenas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva Cantientrevista Hoy vamos a estar conociendo a un queridísimo amigo de los Cantis Le decimos Cachimbo, cariñosamente Y vamos a llamarlo a ver si anda por ahí Cachito querido, ¿estás por ahí? ¿Por dónde andás? ¿Estás en el taller, en tu casa? Hola Nahuel, ¿cómo estás? ¿Cómo les va amigas y amigos? Aquí estamos, estoy, sí, por acá Estoy en el barrio del Parque Rodó De la ciudad de Montevideo Aquí es mi barrio, aquí es mi casa Y aquí es mi taller, yo vivo donde trabajo Como ya saben, soy músico, soy carpintero Y fabrico instrumentos Y hago música con niños y con niñas Y bueno, justo estaba llegando a casa Así que les voy a mostrar mi casa, mi taller Bueno, bienvenidos Bienvenidos a la fábrica de sonidos De Cachimbo, punto, uy, adelante Me acompañan por aquí Vamos a entrar a mi taller Mi taller está lleno de cosas, ¿sabían? Está lleno de cosas interesantísimas Como caños, tubos, plásticos, botellas Herramientas Un montón de cosas interesantes Que sirven para hacer instrumentos Y para hacer música Aquí estamos entrando Y aquí estamos viendo ya maderas Y un montón de tubos De todos los tamaños Este es un caño increíble Que me regalaron en una obra de saneamiento De la ciudad de la costa Cerca de acá de Montevideo Que mide medio metro de diámetro Y cuatro metros de altura Es imponente Bueno, con estas cosas yo fabrico instrumentos Con todos estos tubos y estos caños Y bueno, aquí estamos Entrando a mi casa Mi casa es mi taller Como ya les conté Y acá tenemos Latas y objetos Que yo utilizo para hacer instrumentos ¿Sí? Y ahí tenemos por ejemplo Una instalación sonora Que estoy terminando Para un jardín Así que bueno Bienvenidos a mi casa Bienvenidos a mi hogar Bienvenidos a mi taller Pero qué lindo Cuántas cosas que tenés ahí Che, y ya que estamos viendo Todos estos elementos Te pregunto ¿Cómo nace la idea De construir este tipo de instrumentos? Bueno, desde muy joven Yo soy músico y soy carpintero Desde los 13 a 14 años Empiezo a tocar tambores Y a fascinarme con el candome Y con la música afro-latina Y desde bastante joven también Desde los 20 y algo de años Soy carpintero Entonces, de alguna manera Surge la necesidad De fabricar mis propios instrumentos ¿No? Y de fabricarlos Con materiales más accesibles Por eso, de alguna manera Surge esa necesidad Claro, qué buena idea esta De construir nuestros propios instrumentos Y a un bajo costo Está buenísimo Igualmente me imagino Que esto lleva a la implementación Y uso De diversos tipos de materiales Y también debe incorporar el reciclado Contanos un poquito Cómo es el desarrollo Y la construcción De instrumentos Trabajando con este tipo de materiales Y bueno, a raíz de eso Fui juntando la carpintería Con la música Yo antes trabajaba Durante el día como carpintero Y algunas noches como músico Eso a medida que fui creciendo Y teniendo otras responsabilidades familiares Se fue volviendo más difícil Entonces empecé a buscar una forma De trabajar de día Pero de día como músico también No solo como carpintero Y así nace el carpintero musical Que yo llamo aborigen De la era del plástico La idea de trabajar con estos materiales Viene de trabajar En muchísimas escuelas De bajos recursos ¿Sí? En escuelas muy humildes Donde no hay dinero Donde las familias no tienen dinero Para comprar instrumentos Y las escuelas tampoco Entonces surge un poco Esa necesidad De buscar sonidos lindos Sonidos nobles Buenos sonidos De estos materiales No de pegarle a una lata O de pegarle a un tacho Sino que esa lata Que ese tacho Se convierta En un instrumento musical Con buen sonido ¿No? Por eso Y además Por supuesto Fundamentalmente Para cuidar el planeta Porque todo esto Puede estar tirado por ahí Flotando en el océano Contaminando Entonces bueno Así nace un poco Esta necesidad Muy bien Es importantísimo Pensar en nuestro medio ambiente Respetarlo Cuidarlo Porque es el único lugar Que tenemos Y está sufriendo mucho Pero ahora bien Volviendo al tema De los instrumentos ¿Qué ideas o disparadores Te surgen O te propones Para buscar elementos Cotidianos Y darles una función musical? Bueno, les voy a contar un ejemplo De cómo nacen las cosas Porque a veces uno no se las propone Sino que surgen Suceden cosas Que a uno lo llevan A mirar de una forma distinta E inventar una cosa Por ejemplo Una vez La mamá de mis hijos Cecilia Me pidió Un portalápices Y yo tenía Un tubo de cartón Y una tapita de madera Entonces pegué La tapita de madera En el tubo de cartón Y se me cayó el piso Y cuando se me cayó el piso Sonó igual que un kitiplá Los kitiplás Son cañas Que usan los afrovenezolanos Cortadas a ras del nudo Y se golpean contra el suelo Y suenan preciosos Suenan como un instrumento Armónico y melódico Aparte de ser rítmico A raíz de eso dije Opa Kitiplás de madera y cartón Entonces bueno De esas necesidades surge De esas necesidades Que se plantean De tener cosas Que suenen bien A bajo costo Y de esa situación De que me piden Un portalápices Y oh Eureka Ese portalápices Cae al suelo Y suena igual Que un kitiplás Y dije bueno Qué bueno Y puede ser también De cartón Y tapitas de madera A raíz de eso Después empecé a investigar También con tubos de plástico Y tapas de plástico Y acá tenemos Una especie de tapófono Que son como kitiplás Pero invertidos Para tocar con los dedos Entonces bueno A raíz de esa necesidad De que me pidieron Un portalápices Surge un kitiplá alternativo Y a raíz de ese kitiplá alternativo Surge un tapófono Fá Pero qué lindo Ese tapófono Y cómo suena Me imagino Que cuando los niños Y niñas se cruzan Con este tipo De instrumentos Sienten la necesidad De probarlos O bien De saber cómo funcionan Y ya que mencionamos A las infancias Y sabiendo también Que tenés el oficio Te quería preguntar Cómo empezó Y es tu experiencia En las escuelas ¿Nos contás un poquito? Bueno En algún momento Ya les comenté A raíz de la necesidad De seguir trabajando Durante el día Como artista Y como carpintero Surge esta cuestión Del carpintero musical Y bueno A raíz de que surge Esa necesidad De reconciliar Esos oficios Esas dos experiencias De vida Que están buenas Pero que no siempre Funcionaban juntas Se da la oportunidad De trabajar en la educación Y de alguna manera También A raíz de eso También yo aprendo De las niñas Y de los niños A inventar cosas con ellas Porque los niños Y las niñas Son muy creativos Y sobre todo Muy desprejuiciados Al invento Son más audaces Que nosotros Los viejos Entonces se aprende Mucho con ellos también Qué lindo Cachito querido Todo lo que nos contás Che y bueno Ahora para darle Una especie de sierra A esta charla Con mates a distancia Te pido que nos cuentes Un poquito En qué proyectos Estás actualmente Y dónde se puede Encontrar tu trabajo Para conocer un poquito más Bueno Actualmente Me dedico a varias cosas Como todos los artistas Que tenemos que Trabajar en varias cosas Me dedico a trabajar En la educación Trabajo en un CAIF En un centro De atención De la primera infancia En el barrio Del Cerro En la zona Más limítrofe De Montevideo En un lugar precioso Trabajo con niños De 0 a 3 años Trabajo en un colegio Privado Que se llama Richard Anderson En un colegio inglés Donde también trabajo Con niños de edad inicial Y después estoy en otros Proyectos educativos Que tienen que ver Con lo artístico Y lo institucional Como por ejemplo Hornero Migratorio Que es un proyecto Que adoro Es un colectivo Interdisciplinario Que funciona como dispositivo De composición colaborativa Funciona como un espacio Donde invitamos a la gente A filmar A grabar A componer A explorar el sonido De las cosas Y un tiempo después Les devolvemos Una pequeña peliculita Un videoclip De su propia composición También estoy En Pasaporte Cultural Que también es otro Equipo interdisciplinario Que trabaja en los museos Tratando de darle vida A las obras de los museos Sonorizando cuadros Haciendo juegos Con las visitas didácticas En los museos Para que cobre vida Ese objeto que van a mirar Para que ese objeto No esté quieto Para que surja La historia Y por qué está ese objeto ahí También Repapel Son unas amigas La mayoría de ellas maestras Y gente vinculada A la educación Que han tomado Ese apostolado De defender el planeta Y de reciclar De reutilizar Entonces Van por todas las empresas Y todos los bancos Instituciones Fábricas Recolectan todo ese papel Con los niños De las escuelas Lo procesan Lo devuelven A las fábricas De insumos Y esas fábricas De insumos De papel O de lo que sea Le devuelven en productos A esas escuelas Es también otro colectivo Muy comprometido Con el medio ambiente Y con el cuidado del planeta Y bueno Esas son las actividades En las que estoy Aparte de participar Por supuesto De los encuentros De música infantil Donde nos conocimos Con ustedes Con los queridísimos Canticuénticos Y bueno Esa es un poco Actualmente Mi actividad En distintas instituciones Hasta aquí Conocimos un poquito más De nuestro querido amigo Cachimbo Ahora En la segunda parte Nos espera una sorpresa Cachimbo 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 Cachimbo